Oh, canciones y dos gritos Con esa bailadita, mi niña, mi más Oh, dime ya tú quieres todo eso que no quiero Todo eso que no quiero, que no quieres ya Yo solo quiero decirte que es el sueño de mí En esa mojita, en esa mojita, me tienes que dar En esa mojita, en esa mojita, me tienes que dar